Mi nombre es Judith Cacuc, soy doctora en Derechos y Ciencias Sociales y he participado en diferentes proyectos en el área de salud mental. Nuestro país en este momento está viviendo un momento muy histórico porque se está tratando de modificar el soporte legal para el tema relacionado con la salud mental. Es de prioridad que la ley que se vaya a aprobar tenga una perspectiva de derechos humanos. ¿Y por qué de derechos humanos? Porque nuestro país ha sido intimado en dos oportunidades. La primera, en el año 2010, por el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales a que derogara la legislación vigente, o sea, la ley de psicópata del año 36 y en el año 2006, en lo que va en curso, ha sido intimado por el Comité de Discapacidad de la ONU para que prohíba las internaciones involuntarias si no tienen el debido soporte de garantías para la persona internada que se basa en un consentimiento informado, libre y espontáneo. El proyecto que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Senadores realmente no es un proyecto desde la perspectiva de derechos humanos sino porque es un mero enunciado de derechos humanos y no regula fehacientemente con garantías a los efectos de las internaciones. Las internaciones pueden ser involuntarias y por el tiempo que el médico tratante lo decida y no son evaluadas por un equipo interdisciplinario. Además, no tiene garantías para proceder a revisar esa internación y el órgano de contralor que se crea los efectos de llevar adelante los principios de derechos humanos es un órgano que no cumple con los requisitos internacionales establecidos en la protección de los enfermos mentales sino que es un mero órgano desconcentrado del poder ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y no es independiente y autónomo como lo marca la ley. Bueno, estos serían los grandes rasgos que debe tener una ley de derechos humanos o sea, el contralor de un órgano independiente y autónomo y las garantías en las internaciones. Gracias.